Gracias Lagarto, estamos en Barrio General Mosconi porque seguimos en el mes de la infancia, estamos ya transitando los últimos días de agosto, pero queremos mostrarles lo que han preparado aquí los vecinos, el centro vecinal, el dispensario, aquí en Barrio General Mosconi, están festejando el Día de la Niñez, miren todas las sorpresas que han preparado, le van a estar dando en un ratito chocolate caliente, hay este mini, hay varios personajes disfrazados. Bueno, estoy aquí con Cristian, él es un referente del barrio, del centro vecinal, contame Cristian, qué han preparado para este día. Bueno, aquí junto con la comisión del centro vecinal General Mosconi en nuestro barrio, con la institución del dispensario número uno de acá del barrio, hemos organizado el Día de la Infancia, desde lo más humilde del lugar de la solidaridad de cada comerciante, de cada lugar que nos han ayudado para llevar adelante este evento. Ahora estamos con una entrega de una chocolatada con facturas y criollos, y en un ratito vamos a estar ya con los números y la entrega de algunos premios que se han llevado adelante también desde las donaciones. Todo sea para ver a los chicos con una sonrisa en este mes especial para ellos. Totalmente, sí, acá en nuestro barrio, desde el lugar del mes de la infancia, hay cosas que no tienen precio, no saldan sin lugar a dudas la sonrisa y la caricia del alma de los niños. Los veo con alcohol en gel, la ley del libre, tratan de que todo sea seguro en estos tiempos de pandemia. Por el protocolo que tiene que haber para que no haya ningún contagio, la distancia y el alcohol en gel para todos los chicos, que todo salga bien esto. Bueno, contento, me imagino vos también te acercaste acá para festejar el Día de la Niñez. Para mí es algo muy emocionante ver los chicos y el festejo del Día del Niño, que siempre tiene que ser, y bueno, con esta época de pandemia que, bueno, es difícil para todos y es una alegría enorme. Buenísimo, qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Lagarto, ahí está recorriendo Marcelo Carretero en la cámara, recorriendo un poco. Y mostrándolos que han preparado aquí. Ah, con los personajes, mirá, Mini, qué linda. Bueno, un saludo para Mini, le estamos saludando. Hola, Mini. Qué linda, sí. Hola. Muy bueno. Bueno, bueno, gracias. Especable, Mini. Sí, perdón. Sí. No, quiero contarte, Lagarto, que suena de fondo Camilo, así que los chicos también están bailando. Camilo, que es una mega star. Sí. Ustedes saben, ahí mi sister, Flor Medina, que lo sigue en redes. Sí, claro. Obvio. Es el esposo de Evaluna Montaner, que es la hija de Ricardo Montaner. De Ricardo, Ricardito. Bueno, los chicos bailando con... Claro. Vamos a ver. Bueno, los chicos bailando y disfrutando aquí en vivo, entonces, en el barrio en general, mojón. Bueno, muchas gracias, gracias.